Buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes amigos nuestros a este su canal la fábrica de ideas de toca toca en donde hoy estamos preparando esta belleza, bueno belleza fue una que es el Bismar, estamos preparando este otro hermosura de barco que es el USS Missouri, barco americano y en donde recordaran en el video anterior este nos habíamos quedado de y pues puse estas piezas pero ustedes vean si como como esta todo sencillo esto en el cual aquí vamos a ponerle ciertas cosas porque no lo vamos a dejar así todo este todo todo vacío así como el otro proyecto que le tuvimos que poner al rato más adelante vamos a sacar el conjunto de detalles para sobre de eso poner la fábrica de ideas a trabajar y 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 aquí en la cual también vamos a empezar a limarle aquí y 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 vamos a seguir vamos a seguir empezando poco a poco así estoy viendo las lijas gruesas para darle más y y Ahí siguen las peticiones El chaval no ha entrado el otro Si, ya preso el pinche Como hay izquierda Ahí llega Tún, 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 tún ¿Suscríbete? ¡Increna con古 value el pinche! Utilize el SMS Vídeos por el Chris vamos a darle sus buenas limpiadas 2 para asegurar bien esta parte que si son gruesas son las y con esta vamos a ir poniendo aquí nada más que estoy viendo de aquí y 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 aquí porque no 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sans to get back up! ¡Clarm in and clung! ¡I'm done is right! ¡I just wanna tell myself! ¡So I could feel something else! ¡Yeah, I guess I hide my bad things! ¡But it doesn't mean I lost my style! ¡I went with you! ¡Oh, my heart was on the ground! ¡Oh, oh! Antes de ponerlo, vamos a checar que en boning. ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 le falta un poquito vamos a animarles un poquito de ambos lados esto es nada más es para que un poquito más perfecto, ya embonó aquí, ahora vamos a proceder vamos a proceder esta otra pieza vamos a proceder vamos a proceder esta pieza y nos están marcando ok, vamos a... aquí tenemos los... parte de los cañoncitos 1, 2... 1, 2, 3... entonces aquí vamos a ver todavía nos faltan aquí unos... unos este... unas piecitas en las cuales esas ahorita las vamos a poner pero estas sí las vamos a tener que... estas... eso es esta pieza nos están pidiendo las Jotas que son las piezas de... así estoy viendo aquí amigos el... los detalles que es lo que tenemos por acá para la parte... pero esta es la parte... estas son las cubiertas vamos por las Jotas ya nos hicimos todo el equipo para acá... para... para... tenerlo mucho más cerca vamos a poner... es más como ese... eso de las Jotas este... nos lo se está requiriendo ahorita las Jotas miren vamos a abrir nuevo... nuevo este... paquete a las Jotas a las Jotas a las Jotas pues de una vez tenemos que poner esas Jotas vamos a ir... vamos a poner aquí que esto ya está... este... 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 Jotas Jotas miren tenemos... dos partes iguales... cuatro... necesitamos... cuatro Jotas... una... dos... tres... cuatro Jotitas... estas son las... tres... un... loé... tres... dos... tres... cuatro... vamos a checar una cosa a ver si esta entra bien aquí ok, perfecto, entonces vamos a proceder a pegarle 1, 2 2 2 3 4 6 6 8 8 9 10 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 son los pequeños este como se le llaman este son los pequeños Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ya pusimos uno. Vamos a poner aquí. Gracias. 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 Y aquí están todos. Pero les digo esto. Vean esto está súper sencillo. Aquí le vamos a cambiar puertas. Bueno, ya que teníamos esa parte. Vamos a meter las... Las tres piezas. Ya tenemos la G24. G6. G. G. Ahora son... Ahora son... G6. G6. Entonces cuatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Está muy justa esta parte y lo que vamos a hacer va a ser romperla. Entre comillas necesitamos tres. Si es que... Gracias. Gracias. Vean los pequeños cabellitos de la mugre que tenemos aquí. Y... Pues... Veamos que... Veamos que si embonan bien las tres piezas. Pues de una vez. Como decimos vamos a empezar por la... Primera... Primerita pieza que es esta. Y... 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 esta pieza la vamos a dejar ahorita ahí secando porque viene un conjunto de detalles para esa todavía y 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 un pequeño paréntesis y llevamos cinco de éstas y un pequeño cigarrín y 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 para estas pequeñitas tenemos el conjunto de detalles que es esto tenemos que poner su base y su pero estos amigos las demás piezas se las vamos a poner en la siguiente emisión de este subprograma la fábrica de ideas de toca toca en donde hoy estamos haciendo todo esto le pusimos esta parte y nos vemos hasta la próxima